peta 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 terror a la mierda que esta weibon puta madre a ver una parada ahi la puntita nomas meteme la puntita nomas bajamos este bajamos el a ver uno cero de uno ah parece pa uno ya 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 me voy solo uy no se me cayo el stream esperame se me cayo el stream hola se cayo? no se cayo? ok no se cayo esperame que puedo bajar la sensibilidad? ah si weibon por favor ahi va gracias la verga suena bien fuerte los pasos vamos a escuchar los gritos weibon vamos a escuchar los gemidos le tengo miedo abracen volverá jeje no molesten gente estoy en stream creo estoy en stream creo jeje volverá ah se fue a prender la luz ah me la pelaron entonces a ver eh tengo 10 robux me la pelan me la pelan me la pelan manito buscar ah mira puedo buscar cosas abajo no hay nada no como restaurarlo regreso ah vale bueno eso está abierto así que ni para abrir no puedo mover esto lo del piso y acá arriba no puedo ver nada más verdad? encuentre la caja tengo que encontrar la caja al parecer retornada descansen gente gente no van a asustarme o estoy hablando solo como acá está la caja eh consigue la llave la llave de la caja puta donde estará ahora wey porque si pero hay una llave que tengo que buscar tiene que hacer un cajón por acá donde dejamos la llave? uh más robux atento que viene más robux más robux todavía quítese por favor la llave donde está acá no hay nada por favor ah acá me puedo ocultar a la verga vale está bueno saberlo igualmente ok bueno acá vamos a abrir de verdad no sé si bueno gracias fantasma a ver llave no nada tampoco ah 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 no pensé que era la verga me guine de robux huevón puta verdad que acá no hay nada quítese me voy bueno voy tres cuartos pasa que acá hay hay un montón de cuartos no mames hola verga ok en este cuarto no creo que hay muchas cosas igual si yo fuera desarrollador del juego pondría la llave acá eh prendemos la luz un segundo más robux no hay más robux acá gente se escucha bien no no dinero siento que el juego se escuche demasiado fuerte huevón si si dice vale vale uy quien es te ha quedado en la puerta bueno acá no hay nada donde carajo ya viene ya escucha su madre escucha su madre uy ahora que mierda que te sigue esa huevada uy verde métete 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 acá huevón que cuchillo demasiado fuerte huevón que cuchillo demasiado fuerte huevón ok 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 me he comido muy rápido donde esta la llave de mierda eh pero hay que abrir esa caja encima eh mah what y esto ah y viene y viene y viene y viene y y viene y cierra y cierra y cierra y cierra y d un poco ¿abría la puerta? no creo que abría la puerta, no Es la mamá de Eren No, no, no Ok O sea que nos robos que agarré no salidas para nada Perdido en el miedo De nuevo, de nuevo Que juego de mierda porque ni me avisaron que no se podía Me tocó la puerta Si me estaba pajeando Ok Espérame, la caja estaba Ah, es procedural O como es esto No está en el mismo lugar la caja A la verga, claro, ya decía yo Pues si, en el mismo lugar sería un poco ZZ Ah, y tengo estamina, la línea roja que viene arriba Es mi estamina ¿Dónde está la caja? Supongo que aún no se activará el bicho hasta que encuentre la caja Porque si no sería medio pendejo Lo que puedo hacer si es, de hecho, encontrar la llave en de que la caja Se generará también Ah Pues no veo la caja ¿Qué dirá acá? ¿Alguien sale kanji? Hay, este, piso para arriba Vamos a ver un poco Dice pene ¿Cómo sabes? Oye, puede ser que la caja estuviera abajo Y yo no he enterado Porque yo subí un piso más Y si más son todas las casas iguales Qué miedo Mira, acá hay otra más Creo que no hay nada Por lo general Debería haber algo ahí Más plata, amigo, por las dudas Capaz me puedo comprar después este No sé un Más estamina o algo así Oye, voy a regresar Creo que acá arriba no hay nada Mano, prende mañana temprano Ok, mañana dudo mucho que tenga Más compromisos, por así decirlo O cositas Así que es el plan realmente Acá viene Atrás de esto había No, no hay nada Ok, según yo Yo ya revisé todo esto Empezamos con lo Con las tocadas de De puerta No suena nada No, solo es aire Oye, si Va a la casa de Japón Ah, pero pa Puedo poner la luz Vale Sí, Poppy Podría poner la luz No, acá no hay nada Tiene que estar acá Huevón Ay, no Ya va a comenzar este huevón Huevón ¿Y cómo consigo después la llave? No encuentro ni la caja O sea, el jueguito está complicado ¿Ya? ¿Dónde está? ¡Ta madre, huevón! No encontré ni la caja En esta de acá Vale, que se vaya Ok Ok, que se vaya Ahí No creo que regrese Vale, vale, vale La caja, la caja, la caja La caja, la caja La caja, la caja Consigue la llave ¿Dónde caerá está la llave? Ahora, no mames Ahí 50.000 puertas ¿Dónde puede estar la llave, gente? No puede ser que tengo que buscar la llave En todo esto Espera, me voy, voy, voy Porque tengo que Tengo que esconderme A algún lado Supongo que va a venir El estúpido este La llave, la llave, la llave Voy, voy Puerta y cierra Ah, se paró Se paró Se paró, ¿no? No sé por qué Pero bien Bien, bien por mí Me alegro Tiene que estar Debajo de una Esta realmente Aquí no me voy a meter Porque No sé si Se paró Eso dijo Bien por mí Digo ella Acá ya estuve Creo, ¿eh? Porque la puerta La Ah, puedo bajar Más Oye, ¿esto será que es como Infinito? Y de ser ese el caso Tiene que haber Más cajas Ay, pues me emocioné Y más llaves Porque no puede Que solo hay una llave Encima tengo que regresar Creo, con la llave A abrir la caja De mierda Que a veces tú sabes Dónde está allá Porque A ver Está un piso arriba ¿O qué? Porque voy a bajar La caja está un piso arriba Acordémonos Creo que más bien Se va porque se va Otro piso El bicho es el que me sigue Creo que se va Pero porque se va Otro piso Realmente O sea, si no fuera Porque está ese cooldown De E Cada vez que voy a hacer algo Creo que ni molesto Sería revisar todo Pero como está esto Verga Ay, huevón Vale Vale Como no apaga la luz Le llega el piso Es que Ay, no mueve No mueve No mueve No mueve No mueve No mueve Bienvenido Bienvenido Estimado Oye, hablando de la luz O sea, ¿saben cuánto hemos pagado de luz En el departamento este mes? La madre Yo lo vi Tuve que verlo dos veces Y yo no te pases de pendejo Oye, sí ¿Está viendo de nuevo? Ah, no apareció Es un departamento, huevón No es una casa No sé cómo pagamos tanto Huevón, huevón Huevón Me está regresando, ¿no? Siento que está muy cerca Pero no sé dónde Ahí está, ahí está Te veo una mano Veo una mano 900 soles ¿Cómo sabes? Que hemos pagado Bueno, un poco más de 900 Pero ¿cómo sabes? Cinco pantallas nomás diré Ah, ¿qué pasó? Se fue Lo asusté Fue mi plan desde el inicio A ver Oye, la llave en esta gente ¿Está en uno de los cajones? Ya Spokinane en eso Aunque sea O ni se la han jugado Oculitos O sea, Spokinane está en uno de los cajones O debajo de esto O está así en una mesa Como que más visible O sea, a ver Nomás me vio tu cara, dice ¿Qué pasó? Muchas gracias a Max Hydra Por el 27 mesecitos Los 900 soles lo asustaron Está en la pared Mentiroso, ¿de verdad? Hable, porque estoy revisando cajones Como hueón Yo ni estoy viendo la pared Fíjate detrás de los cajones A las huevadas No se puede ver ahí nada Mentiroso Detrás de... Ay, no mami Ya regresó Ya, hueón Ya regresó este concha Detrás de los cajones No me cagues Porque... O sea, que tengo que regresar A las 50 salas que ya vine Para ver si... No, me ha comenzado este men Ya ¿Dónde está este concha? Puta, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Huevón, qué pesado Humano, la llave lo ha perdido No, lo pregunté a él Ah, manda la llave, huevón Encima de mí me hace empujar la llave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya se fue Vale, 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 vale A correr antes de que se dé la vuelta Pórate, 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 pórate Saquea, saquea, saquea Oye, ¿para qué sirve el dinero acá? Oye, acá no hay nada Acá no hay nada Hay que regresar allá Corre, huevón, corre, huevón Que necesitamos una... ¿Viene para acá o para allá? ¿Ese es allá? Que no sé por dónde viene, huevón Hay con chosmar ahí, ¿ese es? Chosmar, con chosmar, con chosmar No lo vi, pero veo rojo Mano, al costado del mueble Al costado del mueble O por atrás Vale, acá no Confirmamos que acá no hay nada Pero este, el mueble, ¿no? O sea, el mueble, el... El cajonero ese No es la estantería A ver si me explico, espérame O sea, ahí abajo no puede estar ¿Acaso le encuentro dinero? Ponte Confirmamos que entre los cajoneros No pueden estar Digo, pues no Tener tiempo en abrir todos los cajones Y mira que ni... Ni sepa que siempre el dinero En el juego, huevón Oye, ¿no estoy dando ya como vueltas? ¿No he dado ya una vuelta? ¿Ya? ¿A todo? Mano, ahí donde estoy señalando Al final voy a ver un video... ¡Ah! ¡Oh! No, 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 no No quiero morir ahora No quiero morir ahora Tengo que subir Tengo que subir... Tengo que subir... Mucha lesa fucker por relar la suscripción A NITZO Bienvenido 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 Mano Al costado Dices ¿Quién por qué dijo al costado? Se casi dejo de buscar los cajones por ese men ¿Viene por acá? No sé si viene Pero me voy a esconder mejor Tengo que subir un piso Recuerden que tenemos que subir un piso Vale Se calmó Se calmó un poco Ahora ¿Dónde verga estaba la caja esta de mierda? Sé que estaba dentro de una de las estanterías Una estantería rota Acá no va a ser, ¿no? No Acá Acá Vale Recoger ¿Qué es esto? Ah Coloca El ofuda en el pasillo En el pasillo Así, acá Activo el ofuda ¿Cómo activo el ofuda? Voy concha, concha, concha Concha, concha, concha Para, para, para ¿Vendrá para allá? Chusumare, viene, 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 viene ¿Cómo activo el ofuda? ¿Cómo activo el ofuda? ¿Está bien allá? ¿Qué? No sé para dónde viene Es que no lo veo Se ve, se ve a pegar el rojo Antes que hay Uy, pucha, se muere Lo maté Lo maté al parecer No lo vi Quería ver cómo moría este men Encuentra la caja ¿Cómo? ¿Cómo encuentra la caja? Si acabo de hacer literalmente lo mismo Otro más es Se reinicia Ya ganaste Es otro nivel Pero es lo mismo O es otro nivel O sea, cambia algo Con respecto al anterior O es exactamente lo mismo Tienen que matarlo Dos mil ochocientas veces ¿Sacarse la caja? No Es lo mismo Siempre En serio Mano, es el nivel dos Son siete Son cien Uno de cien Uno de cien voy Ah, bueno, es lo mismo Oye, pues De haberlo sabido A menos veía Cómo se moría el bicho De mierda No, no voy a hacerlo De nuevo Lo mismo Encima Si ese es todo El lore que tiene el juego Oye, igualmente Para jugar de diez minutos Está bien, creo O sea, no me esperaba mucho El juego tampoco Al parecer Igualmente Es mejor jugarlo En equipo Porque se puede jugar De varios O sea, vi que se puede jugar En multijugador Es mejor, obviamente Es más viola De repente le digo Alguien más Para jugar después Pero si se rompe Lo mismo Lo dejo por acá Oye, este rato No jugaba mi merecido Roblox ¿Qué es esto? New Meow Ah, esto quiere jugar Wey, bueno En verdad Esto quiere jugar Con los chicos Shotgun Roulette Como que Próximamente Multijugador Singleplayer No, para qué Para qué Pasa jugar El original Es lo mismo Es igualito Es igualito Son unas ratas Los de Roblox Wey Es igualito Pero me voy a meter Multijugador Oye, qué goto Wey Wey Nah, no puede ser Que le haya hecho Tan igual Encima En Roblox Wey Wey Más ratas Dice Es que fuera de broma Le falta un multijugador A este juego Y En Roblox Ya se puede Supongo Quiero un multi Hacemos un torneo De esto Pero tranquilamente Pásenla Bosa subito Concesional Como La verdad Tuve suerte Busca bien Si hay No, pero El que he visto Está medio Hecho mierda El que he visto Está feo O sea Tal cual Tal cual así Creo que no hay Simulador De corte De aro ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea Ya se mete cualquiera En Roblox Escapa De la sacudida De la No sé qué Vamos a ver qué es Cero personas No la juegan Cero ¿Cómo veo El top Pero O sea ¿Cómo veo El Se puede filtrar? O sea Ver los que Son más jugados O sea ¿Cómo sé cuál es Ahora mismo El juego más jugado De Roblox? Creo que no se puede Dale Termina No te falta nada Vale Terminamos Popi hoy día Busca Simulador De streamer Estancado Dice No Pero ese soy yo Me van a poner una cámara Un Tercer persona Un Ticón No Ticón ahorita no En populares Mentiroso No hay en populares A ver Descubrí Recomendamos para ti De 17 a más ¿Cómo de 17 a más? La paradoja Ah no La paranoja La paranoja Dice Voz activada Prometedores Patrocinados Esos han pagado Populares Arsenal 8 mil 8 mil jugadores Destacen naturales 9 mil Kale Break No sé qué es 9 mil Doors 12 mil Evadir 57 mil 90 mil Tiene este Pero ¿Cómo no va por orden? 200 No sé cuánto mil Amigo 200 mil juegos Un juego O sea 200 mil jugadores Un juego De Roblox O sea Un juego Un jueguito de Roblox Una movilidad de Roblox Tiene Más que Mira mira El Blox Fritz Más que No sé cuántos Juegos Este Hechos O sea Juegos triple A Te hablo Ah ya me acordé De esto Ya Que según era Para jugar Acá nunca supe Uniéndose Unido Equipo de piratas Pirata novato ¿Cómo consigo acá Una fruta? O no sé Esto nunca lo entendí Clic para enter Acuarte Te gustaría poner Tu punto de inicio Aquí puedes presionar Los botones De cualquier lugar Y regresar aquí Bueno Tienda Fruit dealer Busco en el mundo Frutas Frutas Blocks Cuando encuentre una La pondré en stock Aquí en mi tienda Para que compres De lo contrario Puedes aprovechar Tus oportunidades Encontrar a través De los océanos Ok Este ambiente Tampoco vendrá Nada ahorita Saludos compañeras Espadachín Vende espadas De nivel principiante A ver Quiero una katana Nombre katana Cuesta mil ¿Cómo veo Miner? Me alcanza Dale Si quiero comprar Sí Deme uno Por favor Ahora soy Zoro ¿Cómo saca la espada? Ahora se Matando Estas huevas A los bandidos Como que Farmeo de dinero Ahí va No pues no me dio Ni pincho Tengo 518 dólares A ver Carame 518 dólares 555 Ah bueno Si dan Si dan ¿Qué es un pollo acá? Ah este es un jugador Es un jugador Qué mierda Mano ¿Por qué eres un pollo? Eres un pavo De hecho Eres un pavo Bueno ¿Y cómo sigo una fruta? Creo que no se puede ¿No? Si no sería muy fácil Quiero este jueguito Bueno Me voy de acá Me voy a lamar Oye pues este juego Realmente Nunca lo entendí muy bien A ver Pero es recontra Super jugado O sea lo sé Porque He visto cada tiktok Encima de esto Eh Botar un bote Mira un bote gratis Sí Dame un bote Por favor ¿Qué es eso? Pese mi bote Más cagado Mano Pavo Súbete Pavo Ay ¿Qué pasa? Ese man No es un usuario De la fruta Se va a morir Pavo Súbete Pavo Pucha El pavo No quiere ir conmigo Se murió Porque tiene fruta Creo Pavo Únete a mí Mi primer Tripulante Mi primer Este A cargo ¿Cómo se llama? Mi primer ministero El pavo Pavo Tú y yo Vamos a encontrarle One Piece ¿Quién es ese huevón? Mota Ese imbécil Mano ¿Tú dónde has invitado Por si acaso? Tyler Beast A la verga Este es como Jim Me puede destruir El barco Si quiere Creo Llegamos a la primera isla A la basta Vámonos Hola Buenas Dice ¿Querés comprar un bote? Ah no De hecho no quiero nada Oye ¿Qué es el otro? Este de aquí Slup ¿Qué es? Ah ya es más grande Ya Ala A ver De hecho me gustaba el botecito No sé por qué ¿Estos qué venden ahora? No Estos todos venden botes Que mierda No no quiero nada Olvídalo Quídate Acá habrá Bichos de nivel más alto Hace 300 dólares en este bote Realmente no quería nada Estaba juntando para una fruta o algo Hay un botín allá A ver Weapon dealer Te voy a estar a comprar tirachinas, moquete El fusil No, de hecho me gusta la spa Así que ando, me quedo con la spa ¿Puedo subir acá de alguna manera? ¿Puedo trepar? Ah, doble salto Espera, aquí hay una escalera creo ¿Se cuenta con mi escalera? Sí, vale ¿Puedo abrir esto? ¡Mil dólares me dio esto! Vale, me gusta ¿Puedo trepar más por acá? Ok No, un carajo No, no hay nada Se escucha fuentes Temblores a través de los mares Mira, un cartel de se busca Arenovitz 4 Recompensa 9000 Ah, tengo que alcanzar nivel 20 Para poder PDP Así que va a haber PDPs acá Blocks Fruit Dealer Este men vende frutas, ¿no? A ver Comprar aquí Te otorga los poderes De una fruta contempla Eh, no Una fruta física Comprar una nueva fruta Reemplazar directamente La existente Vale, continuará ¿Qué es esto? Fruta cohete, cohete Fruta gira, gira Fruta corte Resorte Agotado, 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 agotado El fuego Agotado, agotado, agotado A la verga Oscuridad ¿No está como muy roto? Se no se que tiene barraba negra El de diamante Luz Goma, goma Está el goma, goma El de fantasma Este que es del de Brook El de Magma Este es el del El del Bud Estos son los de ¿Cómo es? Los de la Marina Amor, araña ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena, huevón? ¿Qué es esto? Fruta hielo No, ¿qué hice? ¿Me comé una fruta hielo? ¿Qué pasa? Hay un elefante Elefante allá ¿Quieres comerte la fruta? Comer, carajo Me voy a comer la fruta Conchas humanas Soy ahora León León La fruta león León A ver ¿Y si me voy al agua ¿Me muero? ¡No! Está rotísimo No necesito barco Me la pierdan los barcos ¡Oh, la verga! ¿Quién es este barco? ¡Oh, mames! Mano, reclútame Oh, ya puedo mover su barco ¿Por qué, ah? No debería poder mover su barco Creo Vámonos, gente El pavo Gente, mira Tengo al pavo Y al men este Y al men este Que no sé cómo decirlo Encima, ¿cuál es su fruta? Este me parece Que tiene tres colas Como si fuera Este, el zorro Tailed Beast Esa es una bestia Coluda o algo así, ¿no? La cola de la bestia ¿Acá hay algo? ¡Skypea! Gente, llegamos a Skypea A ver ¿Cómo subimos acá? Llegamos Perros ¿Y ahora cómo me enfrento A los malos? Oye, ¿cómo tiro mis poderes A todo esto? Con Z Lanzo hielo ¡Ah! ¡Oh, la verga! Después voy a poder Aprender más Según Pero según Con Z Lanzo hielo Aunque tiene cooldown ¿Puedo lanzar esto? Si no Este ataque En área, ¿no? ¿Cómo subo todo esto? Vámonos para arriba, gente Vámonos para arriba Vámonos para arriba Que capaz arriba Están los malos Me comí Oye, ¿después puedo comer Otra fruta? Realmente, en realidad La de La de La de hielo Está piola, en realidad Pero Capaz hay otra mejor A ver Acá hay plata ¿Qué nivel son estos? Ya ni sé si Los puedo matar o no ¿Cuánto dinero me dan acá? ¿Ochocentos? Bueno, no es tanto tampoco Para, déjenme matar a uno Déjenme matar a uno No le hago nada, weón ¿Qué nivel son? ¡No mames! ¿Qué nivel son, weón? ¿Qué nivel son? Puta, parecía caos Y si me han perdido Mi katana A ver, no tengo esto todavía ¿Qué nivel eran, weón? Oh, la mano No, no quiero katana Porque después se me muere Y se me caen A ver, espérame Ahí agarro estos 800 más Oye, pues No sé A menos dame los niveles 1, ¿no? Para ir matando ¿Qué nivel soy? Es que soy nivel 6 ¿Qué nivel era? ¿Nivel 150? La verga ¿Pero acá me muero de caída? Ah, no Porque tengo mi Vale Espérame Había un botón Según me dijeron Para regresar ¿Qué es esto? No, espérame ¿Qué es esto? Crear tripulación Ah, puedo crear mi tripulación A nivel requerido 300 No, mames Puta, no mames ¿Qué es esto? Siempre fuiste un perro No mentían las chicas Todos son iguales Son unos perros Pero mira Tú puedes hacer esto No puedes Eres un aimerde Oh, qué piola ¿Me puedo montar en ti? Sería medio raro Aunque tienes una montura Es su fruta Más gota Tengo yo lanzo Un hielo ¿Qué es esto, huevón? Si puede Dice ¿En serio? A ver ¿Cómo? No me deja, creo Creo que no me deja Estadísticas Artículos Ah, tengo mi katana Acá Ah, no la pierdo No la pierdo la katana Y estadísticas ¿Puedo subirme algo? Ah, a punto disponible Puedo subirme Puedo subir Eh Me voy a subir de nivel En mi fruta Acepta aliado Espérame Combate En defensa Para que no me maten, ¿no? Y después 8 Y después pura fruta Nomás Vale, a ver Mi fruta baja vida A la verga ¿Cómo acepto mi aliado Este men? Tenemos que Formar una alianza Porque si no me van a matar Ahí está, ahí está Aceptar Ahora ya puedo Ah, ya puedo Ya Vamos, mano Vamos Tú todavía puedes caminar por el Pero cómo Pensé que era mi fruta god Porque voy a caminar por el agua ¿Qué es chiste entonces El fruta de mierda que tengo? Mano, el pavo ¡El pavo! Y el pavo Mano, dejamos el pavo Espera, me llevan para allá yo ¿Va a recoger el pavo? ¿Podemos subir dos encima tuyo? El pavo Pavo Ahí vamos Tranquilo No te dejamos Solamente estamos Un troleo Pobre pavo Pero no puede ni nadar Pavo, sube, sube, sube Sube, pero no seas pavo Pucha, el pavito Con su pavo llorando Ahí está Ah, no aparecía ¿Qué pasó con el pavo? No puede Pavo, escúchame Nos vemos allá Te paso mi coordenada Por F3 Nos vemos allá Nos vemos allá Pavo Ya hablé con el pavo Gente Este va a ser El timeskip Le voy a mandar así Un mensaje Dos años En vez de tres días En dos años lo veo Ya va a ser ya un Oye, pero vamos a la isla de la derecha ¿Ves? Ves que tengo ahí No sé qué es esto Pero hay un punto verde Creo que él no lo ve igualmente Porque somos solo aliados Uy, un mono, un mono Un mono Un mono Espera, espera Quiero ver si lo puedo matar Voy a usar toda mi maestría Hola, verga Ojo, ojo Casi le baja ahí un poco de vida Ojo, ojo Cuidado Cuidado Atrás Vale, vale, vale Buena, buena, buena Me subió el nivel Y me dio Dinero Ok, voy a Voy a spammer un poco acá Creo porque A estos sí que los puedo matar Vale Vale, vale Ah, ya ves Con estos sí Le meto su real este Su merecido PVP de gente Mira, esto baja 24 ¿Y con esto cuánto bajo? 9 Uh, no Me voy a especializar en mi fruta Creo yo, eh Ya la vi Ya ando goti Mírame de acá No me bajo nada, weón Vale, me voy a salir por la fruta Me voy a salir por la fruta Y ahora puedo Uy, sorry No sé quién la bajé Mira Mira Le meto ahí Todo lo que se pueda Va, 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 va Ahí va Nivel 16 de fruta Tengo que bajar más ahora Con el tridente Según yo, ¿no? O no sé Estos en qué nivel estarán O sea, si hay Eh, nivel 150 Ahora bajo 31 32 Cuidado Atrás, perros ¿Cómo veo tu nivel, perro? Espérame, espérame, espérame Quiero subir un segundo más de nivel acá Que ando matando Ando matando a monos ¿Y este qué? Seguramente su misión va a ser matar este Monos A ver Por favor, selecciono una misión Gorilas, reino, gorilas Monos Bueno, a ver Confirmar Requiere nivel 10 Bueno, justo Mata 6 gorilas Y yo no aceptaba ¿Cómo veo tu nivel? Eh, mi estimado Recompensa 8 millones Amigo, acabo de tener uno de 9000 a su rata Pensé que era un tryhard Ahí Ahí voy Espérate que se me mueve esto No puedo jugar en... Ah, ahí está Bueno, no Creo que es más difícil, ¿no? ¿Cuánto tengo yo de recompensa? A la verga Vale, 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 vale Este men no Recompensa 800 O sea, que soy una mierda ahora mismo Soy un... Un dog nadie Vale, vale, vale Yo le voy a subir toda la fruta, eh Todo lo que se pueda la fruta Y ya está Llegó el pavo Dekis Muchas gracias, hermano Por la sub ¿Qué tal? Bienvenido Ahí va Vamos ¿Qué son? Cuatro La verga Tenga cuidado Tenga cuidado Que ustedes con un puyete me matan ¿Oye, esto es agua? Ah, pero no me muero En la... No, no, no No lo maten No lo maten No le di, wey Ah, no, sí, sí, sí Para no lo maten Que me falta uno Los ancagones Estos son tryhard Ni siquiera Ni le sumo a matar A estos, wey Vale Ahí vamos Doble recompensa He subido de nivel ¿Y esto cómo así? Espérame Le voy a subir toda la fruta La voy a spamear, wey Nivel 35 Oye, y esto de oleada de hielo ¿Cómo a qué nivel? Maestría Nivel 25 ¿Cómo subo la maestría? ¿Esto no es la maestría? ¿Cómo subo la maestría? Nivel 25 Supongo que mi nivel Tiene que ser nivel 25 A ver Monos Confirma Ah, pues ya lo hice, ¿no? Ah, regresar ¿Y cómo? ¿Cómo puede la diferencia Con los gorilas? Nivel 15 Necesito Vale, tengo nivel 14 Alguno puedo, ¿verdad? No, no, no puedo Bueno, vale verga Quítese malito Voy a matar un mono más Para poder agarrar Otra misión de monos O como así Ah, sí me deja Puedo farmear misiones Oye, es mucho de farmeo Este juego Realmente no me entienden Que me dijeron Que era puro farmeo Este juego Leap Es este Mira, es que encima Como estoy subiendo el nivel Cada vez que mato un simio Mano, ¿me puedo unir? Pues sí, supongo que sí Creo que no, creo que te pegue Es como el wow Dice No, el wow Ah, la verga Entonces yo creo que No lo voy a Da miedo el wow A ver, ¿qué es esto? Me llamo Soy vendo fruta física aleatoria Eh, ¿qué cosa? A personas Una vez cada dos horas Como fruta aleatoria Oh, la verga Me acabo de fruta magma No, pero ya estoy yo Con mi fruta hielo ¿Cuál es mejor, gente? ¿Cómo veo cuál es mejor de la fruta? Aparte no No, no, no pasa que si me Si me como otra fruta Me muero ¿Qué pasa si me cambio? Magma got Magma es got Akuma Akaino Amigo, pero Sí, ¿seguros? La de smegma A magma A magma no reemplaza Pues Pero para, si lo reemplazo Mi maestría baja a cero De nuevo O reaparezco con 15 ¿Alguien sabe? Ay, no, ¿qué hice, weón? Tengo la fruta magma Y la fruta resorte Esta es la La fruta de resorte Es la fruta de Este ¿Cómo se llama? De Bellamy, ¿no? Tengo la fruta magma La de Bellamy, sí Gente, la de magma La que mató Ah No voy a spogilear No voy a spogilear Lo hago Sí o no, chavales Mira, tiene la guitarra Guitarra La guitarra Guitarra no me Tiene él Mano, el pavo ¿Dónde está el pavo? ¡Al pavo! Regresó Cunchos humanos Cunchos humanos Cuidado, me va a dar Cuidado, su mierda, weón ¡Ay, qué es esto! La guitarra Guitarra no me Tiene su poder Pavo, mano Yo te hago caso a ti Si tú me dices que me la coma Me la como Uy, eso es lo muy raro Uy, te ataque Me ataque a este huevón Calma, este mono de mierda Digo Estimado mono Pavo Tú me mandas, pavo Yo voy a decir tu consejo Porque tú eres mi primer Oficial ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo hay? ¿No hay chat acá o no? Espérame, que no sé si Yo tengo Activado el chat Tómalo, mano Con su pacmanzazo Ok El pavo ha hablado Quiero comer Sí Ah, 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 ah No mames No mames Gente, no hace nada Pero no tengo un arma Es para messia Me estafaron, dice Para, ¿cómo para messia? ¿Qué se hace con esto? A ver Voy a reembolsar No, no, no Ah, ¿cómo que me cobran con reembolsar? Voy a... A ver Eh Ok Se la creyó, dice No, amigo Me gustaba el tridente Pero este no baja un carajo, eh No, bajo nueve ahora Qué huevada A ver, ¿cuánto baja esto? Olo, concho ¿Qué pasó? Ah, no, no, no Espérame Baja a sesenta y ocho Pero es una mierda ¿No? Igualmente Amigo, bajo más Bajo más con la mano Que con la espada ¿Por qué bajo más con la mano Que con la espada? No Ahora me arrepiento Quiero mi... No vende de nuevo la hielo, hielo Encima la maestría se fue A nivel uno Me engañaron horrendamente Me dejaron que se mantenía Disculpa ¿Me puedes vender otra fruta? Muy bien Ah, para ¿Cómo que nivel cincuenta? Mano, que te regalen una espada, dice Pavo de mierda, dice No lo padeen al pavo No lo padeen Que ustedes también querían No se hagan los vivos No, amigo La... La... Extraño mucho la... No me lo padeen, eh La de luz, dice No, yo no les hago caso Tan madre, quiero... Uy, ¿qué es esto, güey? Mira, este creo que La fruta que le da a él O sea, le da una espada, creo ¿Qué haces, este men? No, mami ¿Qué es eso, güey? Este de... O sea, supongo que si agarra la katana Y la empiezo a mejorar Me la... ¿Mejorará en algún momento, digo yo? O no La mierda, amigo Deja de... La madre, ¿qué es esto? Sengoku La de luz es God, hermano Vas a caer, pavo Vas a caer... La mierda, ¿qué es esto? Dariga, almacena la fruta ¿Cómo la almaceno? A ver Almacenar ¡Ah! 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 Eso que se me matan La cago, ¿verdad? Vale, vale, vale Mano, juega campos de batalla De héroes No, pero no quiero pelear ahora Si ni tengo fruta Buena, güey Tengo esta huevada Que me da un manotazo, nomás No, quiero una fruta Que me dé un arma Recomiendo frutas Pero que me suelte un arma Porque realmente Katana vale verga Creo, ¿eh? La verga este, men La luz ¿La luz da arma? No, seguro A ver Pues, ¿cómo consigo la luz? Aquí se la compro ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata cuesta encima la luz? Porque tengo 6.000, nomás Disculpa Este me me dio una fruta hace un rato, ¿no? Una consulta Tendrás el de la luz Es que este me dice Que soy nivel 50 Pero no tiene sentido Porque... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Te la regalaron Ah, me la habían regalado Esta madre, güey ¿Qué es esto? Amigo, ¿qué es? ¡Ah, la mierda, goles! Bueno, cálmate, hijito Puta madre Estoy ocupado, hijito Bueno, a ver No pido ni siquiera el de la luz Si quieren, este... Me devuelven el de... Mano, ¿tú no tienes el de hielo? Te voy a montar Pero... Eh, no olvidemos al pavo Ah, sí, el pavo se quedó ¡Pavo! Pavo Ok Bueno Más adictos al juego Oye, pues el pavo no... Vamos a la última isla Para que suba el nivel rápido ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, yo tengo caso Yo soy un huevón Que comió una fruta equivocada Ah... Pero si es la última isla No es como que me van a destruir O sea, no es como que es un nivel muy alto ¿Cómo se llama el mapa? Es Flux... Flux Freuds No Flux... Flux Freuds Si no me equivoco Flux Freuds, ¿no? Algo así Me va a ir a Wano Uh, se viene Wano Se viene Edger ¿Cómo camina? A ver Yo lo dejo con poca vida Y tú lo rematas, dice ¿Serio? ¿Se puede? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver cuál es Mami, pero ¿qué nivel son estos bichos? ¿Qué nivel eres tú? O sea, ¿qué tan... ¿Qué tan he hecho mierda estoy? No vamos a saber Ahí va Nivel 40 y pico es mi fruta, ¿eh? Cuidado Ed... Dickhead Wano House 2550 Es 2550 este men Ok, entiendo Entiendo que soy una mierda Amigo, pero con... Eh, eres consciente que no les hago nada, ¿no? Puta, no mames No les hago nada O sea, pero yo llego a matar a uno de esos ¿Cuánto de nivel me dará? Uh, para, me aparecí en no sé dónde Buenas Bot Dealer Oye, no hay uno que vende una fruta por acá Pero una de hielo o algo así ¿Quién es ese estúpido? A ver, mira Rulazda Y tiene 50k No, mami Miskis también ¿Te gustaría poner...? Ah, vamos a poner punto de inicio acá Está bien Sí, sí, sí Porque si vamos a formar acá según A ver Acá Para, para ese no lo mate Ese es mío ¡Atrás, perro! ¿Cuánta vida tiene? Para no le peguen Debe tener poca vida ya, ¿no? O sea, ya se debe morir ¡Ojo! ¡A la mierda, goles! Subí cuántos niveles, weón No mames No mames, weón Puta, no te vas a defender A la mierda, goles Amigo, no sé cuánto subí ¿Qué es esto? Mi maestría de magma A nivel 30 Lo peor es que ni quiero Formear esta fruta de mierda O sea, no Activa misión A ver, ¿cuál es la misión de acá? Buenas, ¿qué tal? Disculpe usted Eh... Por favor A ver, misión de pirata de galería Oye, ¿puedo, puedo confirmar? ¿Puedo agarrar varias misiones? Es que necesito nivel 600 Me dice Necesito nivel 650 Acá no puedo agarrarla Por más que quiera, no puedo, eh A ver, estadística Pistola, espada, defensa Voy a subirme mucha defensa, gente Porque de verdad estoy siendo Ahora mismo Totalmente humillado por los Por los bichos estos Ahí me subí un poco más de defensa Tengo 250 Voy a matar a uno más, ya A ver cómo va A ver, este lo podría matar Dale un puñetito más a este de acá Ahí no va Pucha, oye, esto lo mato hasta sin querer, ¿no? Yo tengo que jugármela Oye, el pollo me preocupa ¿Dónde estará el pollo? ¿Este es humano? Ah, sí Se bugeó, se bugeó, se bugeó Un momento para pegarle, yo Se ha bugeado, ¿no? ¿Alguien le puede pegar uno más? Uy, no, ya se paró Menos mal que no le pegué yo, weón No, mames No, si se flexean Poderes, weón Ah, ah Ah, me mató Pensé que me mató un humano Es que me sienta, total, weón Me sienta Oye, puedo piso de magma Puedo hacer piso de magma A ver, ¿qué son mis poderes acá? Piso de magma Vamos a ver, ya Quiero probarlo con Con este, por ejemplo Oh Oh Nos va a matar, ¿verdad? Ah, ah Ok Piso de magma Interesante Ahí está el pollo ¿Qué es esto? ¿Pollo? ¿Pavo? ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Vamos, pavo, ven! Escucha Mata a uno de estos Te sube 50 niveles, weón Es esto Justo lo vi llegar al pavo El reencuentro No le hice nada No le hice nada Oye, le aguanto un golpe ahora, eh Poca cosa, pero Es un logro para mí Puta, no mames Gente, no lo toquen, no lo toquen Le falta poca vida Ya lo toco yo Tranqui, tranqui, tranqui Estoy dando pena, gente Me voy a subir pura vida, nomás Tranqui, gente Llego yo y lo mato ¿Ya lo mataron? Ah, no, todavía no Ahí estamos Muy exagerado Vamos a subir niveles así, weón En la real carrea Me están mandando Puta, puro Defensa Sí, demasiado Necesito este Como sea Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo acá, weón? Ya Oye, ya bueno Igual ¿Cómo compro acá otra fruta? No sé por qué no me convence la de Mira, qué es esta huevada Bueno, no me termina de convencer la de Ah, mira, mira La de hielo, la de hielo Mano, te lo cambio, te lo cambio Tengo uno de De resorte Tengo uno de resorte Quédate quieto, pe, dice Ya, ya, ya ¿Cómo le doy? No me ataquen, gente No sean malos Ok, este como Desalmacenar Pero para ¿Vas a querer la de resorte? ¿O está tan hecha de mera Que ni la quieres? Uy, ya se fue, ¿no? Verga, se fue Dejen de pegar Mierda, dice Un segundo Pero, gente Te hagan que me dan la goma Goma Pucha, no, mam Que te respeteme También uno quiere su fruta de nuevo Para, te veo acá en el trineo Nos vemos en el trineo No sé quién será No, para Mejor acá En tierra fiela Mejor La de resorte es una mierda, dice En serio Va, va, va ¿Quién era? ¿Perro, lo viste? Un pollo Uy, el Portal, portal No mi La verdad Con esos poderes Que mierda Oye, que tan difícil es dar O sea, porque Me tuve que quedar Parado media hora Creo ¿Dónde está? Dice Vale Está haciendo portales Se la lleva a todos, ¿no? A ver A mí no, no sé por qué Ah, es que yo no tengo PP activado Pero eso es que Ah, no, sí Debería estar en nivel 30 Ya Es que no tienen que pegar Dice Ah, está que pega Activar ¿Pero no puede desactivar el PP? ¿O? A ver Vamos a aceptar acá A los A Tumas A Rola A Gineo Estos no sé quiénes son Estos son los que están cerca Uh, parame El tepearon, güey ¿Qué es esto? Gente Pucha Y ahora que no me va a dar la fruta Esa vez se va a ir ¿Qué es esto? Hay que irnos Al barco Espérate ¿Dónde está mi barco A todo esto? Toma Dice, toma ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Ahí me están pegando ¿Ah? ¿O cómo? Pavo, defienden Tú, tú Pon orden, pavo Pon orden Si quieres Despreta su fruta Y nos caga a todos Él en realidad es humano Él pasa que tiene una zoan No, está que me trolea ¿O? Mano suyo Lo vamos en mi carro Puta, vamos a la ataque putea No, no es troleada Ataque reñada Porque no me puede dar la fruta ¿Cómo agarro? Tengo que hacer algo Yo que hace un rato No hice nada, güey No sé a ver Tirar, dice Es que de repente De repente no quiere Que alguien me hace el agarre O no sé Pero no me deja, dice Ah, que tenemos Que tenemos agregados Creo, ah Ya agregué yo a todos Según yo Muy rápido ¿Qué es esto? Reduce la Contador No, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Si está ¿Qué dice? He sacado de tu inventario No se puede Ah, si lo he sacado De su inventario No se puede Ah, la verga Lo sacó de su inventario Ah, la verga Creo que no se puede Entonces Pucha madre Tamare, dice Oye, la cagaba Su portal Por tanto, mía ¿Se puede dejar un portal En una isla E irte a la otra? Pero igual ¿Sabes qué cosa? Creo que podemos A la verga A la verga ¿Qué nivel es este weón? Para que haga esto Yo puedo hacer esto nomás Y esto Que ni sepa qué es Bueno, a ver Todos a bordo Del modo BD ¿Dónde está mi barco? Mano, no cae en mi barco Pucha madre Mano, védeme en mi barco de nuevo Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No leí, no leí No tienes este pase Del juego Ah, ¿cómo no tengo este pase? Ah, acá me venden otros Bueno, vamos a comprar un sentin Ah, no tengo el pase Acá no me deja comprar ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo nadar Si tengo Tengo este Tengo fruta? No tiene sentido Este jueguito Bueno, solo es este barco No sé de quién es Pero Le doy permiso Hoy se puede Hasta usar los cañones Hoy, ¿cómo hace para que sea de noche? Bueno, hablamos Me voy Soy capitán de este barco Y ni es mío Vamos allá Ya que tengo un punto verde Allá, gente Un segundo Mano, usa el por dos de experiencia Dice Mano, desbloquea el hacky ¿Se puede desbloquear el hacky? No tengo ni idea de nada Estoy bogeando acá Pero al parecer hay un montón de cosas Ah, mira Se puede canjear con cositas Con códigos Vamos a llegar acá a la gente Hay que hacer Nuestra tripulación Después hacemos Nuestra tripulación Activar Jogador contra jugador Creo que todavía no Uy, ¿esto? Uy, espérame, espérame Llegamos a un lugar nuevo Ahora sí Estamos en Arabastan Buenas ¿Este es malo? Nivel 70 ¿Este lo podría matar? No, creo, ¿no? No le hago ni pinche Huevón Uy, ¿su poder es pelear con Con portales? Uy, ¿qué patejo poder, huevón? Uy, hay plata, plata, plata ¿Qué pendejo poder, huevón? La caga ¿Este dónde me lleva? Ah, no El real portal 200 dólares Oye, ¿acá no tengo barco? Chá, hombre Quiero a mi barquito chiquito Humilde A ver, mano ¿Tú me vendes el barquito chiquito o no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, gente! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Súbanse, súbanse! ¡Yo manejo! ¡Las miércoles! ¡Ojeto! Así se comienza, ¿ve, gente? Y mira el pavo Enfrente de todos Cuidado, cuidado No se peleen, no se peleen Se peleen, gente Acá estamos todos En las camas El pavo está que me observa Que no se le cae Nada al pavo Oye, alguno ya Ni necesita Embarco Ese perro es más Ese perro más rápido No puede ser, huevón La perro Perro tiene Más rápido Imposible El DP Puede ser Portarla ya Supongo Y se va Se está cambiando Conmigo Por respeto Nomás ya Mira ese perro Hasta que se pase Le llegué al pincho No puede ir más rápido Hasta que me hace sentir mal Ese huevón Ah, era para allá Encima Tiene que me hueveo ¿Cómo giro? ¿Cómo giro? Ah Yo vi mis reales Dice Manos Necesitas 10 nakamas Con eso es suficiente Bueno, 9, ¿no? Conmigo 10 Bueno, no sé No espoile Por la duda No espoile Bueno, me voy para allá A ver ¿Qué fue? Según Tengo que venir acá No sé ¿Para qué? ¿Para matar a alguien? ¿Para hablar con alguien? Es una misión, creo Voy a encontrar a alguien Llegamos A ver Ay, no Me voy bien Piratas No, olvídalo Ah, con este Me tenía que hablar Bueno, piratas No sé Confirmar su mierda Ahí está mano Esa huevada Ya, para esto no matar piratas Nivel 3500 Son bajitos Es que después de haber matado A los niveles 500.000 Esto ya me dan Me hacen Los pobrecitos Bueno Bueno Yo creo que voy a Voy a verme Un videíto De las frutas Que hay Para elegir La que más me guste A ver ¿Qué pasó? Sword dealer Katana No, todavía no quiero Katana ¿Cuánto está esta encima? 12.000 No, mami Tengo 7.000 No, mami Y me veo Una ¿Por qué no te lo estás probando Una por una? Porque realmente Debe estar cara una fruta ¿No? Mira, ya que estamos Voy a probar La del resorte Que me están diciendo Que es una mierda Aunque la resorte Realmente sí parece Me he hecho mierda Mano, métele plata No, no le voy a meter plata ¿Cómo así? Aparte, ¿para qué se necesita Meter plata? ¿Para comprar frutas Específicas? ¿Quién es este men? Piérdete Uy, este men me mandó A la mierda Mira un video De introducción Del juego Para que entiendas Mejor ¡Qué duro! Dice No, pero Es que No sé Si es necesario Este men lo tiene Pero dice que no lo puede dar Para, ¿cómo es uno de De Es un men de hielo Mentiroso Es un pollo Que brilla La mierda De que se pelean A ver No puede sostener La espada Hasta nivel Doscientos Creo Codo Veintiocho Es Feni Dice ¿Y para qué quiero Fénix? O es mapiola Es la de Marco, ¿no? El Fénix La de Marco Dice A la verga Mano, te lo cambio Pero por mi Por esto ¿Qué más quieres? Resorte Resorte Más Más Horrendo Esto O sea Gente No Más Van flexiando Pollo, cálmate Se puede atacar Todo eso Pollo, cálmate Te pido también Chamario Hoy, ¿cómo desbloqueó Haki? Después me enseñé Voy a ver un video también Porque seguramente Habrá un montón de cosas Que ni he enterado O sea Era una 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 Isla en específico No sé Vale Mano Es Fénix Si el tetón Mata con fruta En mano No se lo queda Dice ¿Y cómo se lo van a matar A la que hace Big Bang Mano, usa la de resorte Para ver Dice Ya, vamos a la de resorte Para ver Es almacenada ¿Seguro que quieres comer? Comemos fruta de resorte Ahora somos Mierda A mí No mames ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? ¿Cuánto baja esta? ¿Cómo así? Chévere Eso Pensé que iba a saltar Oye Era la fruta Mejor del juego Y le intercambiaste Por un Nada ¿Qué? ¿La que tenía Era la mejor? No creo ¿Seguro? Puedes mejorarlo Dice Puta madre ¿Qué es esto? Me acaban de Gente Yo no fui Plata Pucha Se lo llevó el pollo Se lo llevó el pavo Tiene un cetro Este huevón Ah Este es el men De los portales Entonces Me dice Beba army Bueno ¿Oye esto? Chucha Ability teacher Salto aéreo Aura Paso rápido Salto aéreo 10.000 Aprender ¿Cómo que no? Ah Tengo 7.000 ¿Verdad? Estos son los hackies Aura 25.000 ¿Y el otro? No Mames Ya me quitaron Estaba peor ahí Quería quedarme Para farmear después ¿Qué es este lugar? Uy plata 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 800 Para eso Mano El aura Es el hackie Porque son de la beba Dice Son de la beba Bueno Todo Todo fue un sueño La cagada Este jueguito La resorte Resorte Igual No tengo plata Vale Gente Voy a empezar A hacer cosas Otras cosas Porque realmente Si no No voy a terminar Haciendo nada Hoy día Mira la tienda No Esta tienda Ya la vi Pero quiero ver Ah Esta tienda Ah No mames Y esto A la verga Como mejor valor Botes más rápidos Maestría Por dos Posibilidad De drop Boss A la verga Precisamente El T-Rex Mira Más frutas La del Fénix Da 2000 Robux No mames Huevón Trenatural Bendisca dolor Gravedad Mammut Rex Masa Sombra Veneno Control Esta es la del Rune En progreso La de dragón Aún ni la hacen Es la de Kaido Leopardo A verga Ya hay spoilers Ahí creo Ya creo Ni siquiera quiero ver Porque es Tienen pinta de Spoiler Te gustaría ver No olvídalo Sufi gente Sufi Salir Interesante Interesante Juegos